¡Libertad! Libertad en Capuy como las olas Libertad como las olas del mar Libertad como las nubes del viento Libertad Dejarse fluir en los sonidos De la armonía en el tiempo Porque el tiempo Palpitación del universo En el espacio Sin espacio no hay universo Sin universo no hay tiempo Y palpitación es la vida La libertad Música Música Liberta como las olas del viento, como las nubes del cielo, como las olas del mar, como las notas de la música, como la armonía de la naturaleza, madre Pachamama, liberta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!